¡Rayas! ¡Pretas otra vez! ¿Tú sabes por qué tenemos que comer tantas cosas nutritivas? Claro, los alimentos nutritivos nos dan energía en los que encontramos las proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua, todo lo que nuestro cuerpo necesita para estar sano. Ah, es cierto. Ahora recuerdo, las proteínas se encuentran en los alimentos de origen animal, como la vaca, el cetito, el pollo, el pescado y demás. Nos ayudan a que estemos fuertes y a que nuestras células se formen bien para poder crecer mucho y tener más energía para jugar. ¡Sí, jugar! También las grasas son fuentes de energía, tanto las de origen vegetal como las de animal, pero hay que tener mucho cuidado porque si comemos demasiada grasa podríamos enfermarnos. El otro día mi mamá me dijo que también es importante comer alimentos que contengan carbohidratos, como el pan, pasta, cereal, etc. Y así poder seguir corriendo y saltando como tanto nos gusta. Oye, ¿y tu mamá no te dijo nada de las vitaminas y minerales? Tal vez, pero no me acuerdo. Ah, pues las frutas y verduras son los alimentos que más tienen vitaminas y minerales y necesitamos comer mucho de esto para que nuestro cuerpo pueda absorber y utilizar todas esas grasas, proteínas y carbohidratos que nuestro cuerpo requiere. ¡Órale! ¡Qué bueno que a mí también me encantan las frutas! Me gustan mucho cuando mi mamá me las prepara rico para llevármelas a la escuela. Sí, a mí también me gustan mucho. Mi mami dice que son mis golosinas nutritivas. El otro día mi hermano me dijo que a él le gusta hacer mucho ejercicio porque lo mantiene activo durante todo el día y lo ayuda a que siempre esté sano. Yo le digo que es más bien para no ponerse gordo. Otra cosa interesante es eso del plato del bien comer. ¿Tú has escuchado algo sobre eso? Sí, es como un dibujo representando los tres grupos de alimentos que debemos consumir. Sirve como guía para lograr una buena alimentación. Yo me sé los tres grupos de alimentos. Leguminosas. Y las que vienen los animales. Cereales. Frutas y verduras. Sí, y por si fuera poco puedes ver qué alimentos puedes combinar para hacer más efectivos los nutrientes que te comes. ¿A poco no está padre? Sí, lo que no está tan padre es comer comida chatarra porque puede traernos problemas de salud como diabetes. Y ya no podríamos correr tan velozmente y nos agotaríamos muy rápido. Yo digo que está bien comerlos de vez en cuando, ¿no? Sí, y no de vez en diario. Ay, ya me está tronando la tripa. Pues ya sabes qué comer. Acuérdate primero de tu salud y cuida lo que comes.